¿Sabía usted que en la Policlínica de su barrio encuentra servicios completos de salud y accede a especialistas? Lo atendemos de lunes a viernes con los siguientes horarios. En Policlínica Belveder, el Ombú y el Hipódromo, de 7 a 14 horas. En Policlínica del Barrio 33 y del Barrio La Valleja, de 7 a 18. Y en Policlínica Marcicano, lo atendemos de 7 a 19 horas. El servicio de Policlínica es suyo. Rocha. Gobierno de todos. Red de Atención Primaria de ACE.